La comunidad araucana sigue denunciando el incremento de los hurtos en el municipio de Arauca. El diputado araucano Juan Cuenza se reunió con el comandante de la policía del departamento para buscar una solución a esta problemática. La comunidad araucana sigue preocupada por la ola de hurtos que se viene presentando en plena luz del día y también en las horas de la noche en el municipio de Arauca. Las mujeres son el blanco de los delincuentes. Bueno, bastante preocupante lo que se está presentando hoy en el departamento más que se está atentando directamente contra la mujer. La mayoría, más del 90% de los hurtos que se vienen presentando en la capital del departamento y en algunos municipios es directamente contra la mujer. Ya agarraron a la mujer como un blanco para el tema de los hurtos. Tanto así que hace dos noches robaron a una mujer y la tumbaron con sus dos hijos en un barrio de aquí del municipio de Arauca. Y anoche robaron a una muchacha en estado, en alto estado de embarazo, de gestación, donde le produzcan una caída, pues puede ser una caída fatal para ella y para el bebé que tiene dentro. Entonces, muy lamentable lo que viene pasando en el departamento de Arauca. El diputado del departamento de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, se reunió con el comandante del departamento de policía de Arauca para tratar esta problemática que afecta a los ciudadanos. Pero, pues, ayer tuve la oportunidad de reunirme con el comandante de la policía, del departamento de policía J1, y, pues, vamos, estamos buscando estrategias para buscar mejorar la condición de seguridad de los araucanos, especialmente de las mujeres. Uno, un gran problema que existe es que la gente no interpone denuncias, porque cuando van a interponer denuncias en la estación de policía, los mandan para la URI y la URI los manda para la estación de policía y así se lleva consecutivamente y la gente le da pereza a denunciar. Por eso se tomó la opción con el comandante de la policía que todos los hurtos que me sean reportados a mí, a mis redes sociales, yo tomo la dirección y el teléfono de la persona que fue hurtada, llamo al comandante de la policía y éste efectivamente envía un uniformado a que tome la denuncia en la casa de la víctima. ¿Para qué? Para darnos cuenta a dónde fue el hurto, a qué hora fue el hurto, y empezar a revisar las cámaras del sector. Aquí nos toca entre comunidad y el mismo Estado, la policía, el ejército, los grupos de inteligencia, empezar a identificar los delincuentes, porque es que hoy la gente en Arauca siente miedo salir en horas de la noche hasta el frente de su casa. Para el líder político, los hurtos han aumentado en las últimas semanas en esta región del país. Y los hurtos han ido en aumento y no vemos capturas, entonces vamos a empezar a hacer un trabajo articulado, vamos a citar a los comandantes de la Fuerza Pública al recinto de la Asamblea y hoy vine a acompañar a la Comisión de la Mujer en la Asamblea Departamental para exponerle la grave situación que se está teniendo. No queremos el día de mañana una víctima fatal y menos que sea una mujer por un tema de hurto. El ministro de la Defensa se comprometió en el Consejo de Seguridad el aumento del pie de fuerza de la Policía Nacional en Arauca. Bueno, en la venida del ministro la semana anterior se comprometió en enviar dos escuadrones de policías para el tema de seguridad, aumentar los cuadrantes, estamos esperando esos resultados, pero los araucanos hoy no, no sienten la tranquilidad de salir a las calles en horas nocturnas, entonces hago un llamado a los entes gubernamentales, alcaldía, gobernación, especialmente a los secretarios de gobierno, que aquí hay que apretarle la mano a la Fuerza Pública pero también hacerle acompañamiento para que veamos resultados pronto. Yo no logro entender en un municipio tan pequeño como es Arauca, porque es una ciudad pequeña, cómo dos sujetos en una moto GN negra o azul o roja vienen hurtando y han hecho más de 10 hurtos y no hemos logrado identificarlos, no están judicializados y me decía anoche, ante noche el coronel me decía, pero es que mire Juan, no hay ni una denuncia, ni siquiera llaman al 123 a poner denuncias, entonces vamos a trabajar articuladamente por la seguridad de los araucanos porque es muy preocupante lo que hoy está ocurriendo. En los próximos días los comandantes de las fuerzas militares y policiales serán citados a un debate en la Asamblea Departamental de Arauca. ¡Gracias!